El mal tiempo está impidiendo que los barcos de Bajura salgan a faenar y también está propiciando que nos encontremos escenarios como este. El mercado del Fontán, que normalmente a estas horas tendría bastante afluencia de público, estos días no está motivando que la gente venga a buscar producto. Hay escasez de algunos, pero todavía hay bastante variedad. Sí, que hay un temporal, hay escasez de productos. El lunes se mueve pescado bastante y todos acopiamos el producto. Entonces, el jueves se mejora, habrá producto. Menos variedad, por ejemplo, escasez de Bajura, que es la de Galicia, y luego tiramos de pescado de cultivo. Hay menos gente que pescado. Lo que los barcos de Bajura no es que no haya producto. Hay menos producto, pero los barcos de Bajura no salieron, los de la Bajura tampoco. Dos o tres días hay producto. La semana, no va a estar toda temporada, va mejorando. Tiramos de pescado de cultivo, la trucha, la dorada, la lubina. Y luego también la parrocha de Bocarte, no es del Cantábrico, ahora viene de abajo. No es temporada de parrocha de Bocarte, viene fresco del Mediterráneo o del Atlántico. O sea, hay Bocarte, parrocha, yarrín, o sea, pescado hay. Lo que nos hace falta es personas a comprar. Eso es. No sé si se ha notado también ayer, desde el lunes, esta falta de público, porque estamos en una hora de la mañana en la que precisamente sería hora punta. Sí, hombre, estamos en enero. Después de las rebajas, enero, febrero, siempre es bajo. Se nos acordamos cuando nos viene encima. O sea, eso no influye. Y el frío, la gente no sale, hace su compra. Mucha gente te lo lleva a domicilio, también influye. Está cambiando los hábitos de compra. Mucha gente ya pide el pescado a domicilio, entonces eso va rebajando. O sea, hay gente que le gusta venir a comprar al mercado y otra gente que no tiene tiempo. O la gente mayor, pues lo pide, se lo mandan a casa. De hecho, casi todos los pescaderos tenemos servicio a domicilio y gratis. O sea, que eso también es algo que no motiva mucho a salir, teniendo esas facilidades o esas comodidades. Imagino que estáis pendientes también de las previsiones meteorológicas de cara a los próximos días, pero todavía es pronto para hacer cálculos, ¿no?, de la cantidad de mercancía que os va a poder llegar. Hombre, nosotros siempre miramos todos los días el tiempo, y los barcos que entran, a lo mejor un barco no puede entrar un día y entrar el día siguiente, depende de cómo esté la mar, o sea que... O sea, hoy en día hay barcos preparados para tener mercancía. Los tiempos cambiaron y es como antes, que a lo mejor estábamos sin pescado y estábamos tres días con nada de pescado, pero hoy en día no estamos desabastecidos. O sea, que animo a la gente que salga a comprar o que lo pita por teléfono y que tenemos mucho para caldo. Bueno, ánimo también para vosotros estos días. Esperamos que pase este tironcillo de mal tiempo y que se anime un poco más la cosa, que también David y ya siempre ver gente en el mercado. Pues muchas gracias, que tengas buen día.